Hoy lunes comenzamos con la capacitación para los profesores de terceros y cuartos básicos en el ambiente preparado Montessori. Como ya saben, acá en el colegio estamos implementando el método desde el 2018 y este año nos toca el desafío de implementar en los terceros y cuartos básicos. Siento que es muy coherente que se esté subiendo la metodología Montessori en los otros niveles ya que así se refleja el trabajo de los años anteriores. Para que se aprenda es que sea vivido por ello, experimentado y para eso también hay que aprender cómo fluir con ello, dejar a soltar, a darle espacio y a veces es un desafío también cómo entregar esos espacios de manejo y soltar y simplemente dejarse llevar y compartir con ellos a la parte. Los chiquillos se autorregulan, trabajan en la línea de forma autónoma, tienen las reglas de oro que es me cuido a mí mismo, cuido a los demás, cuido al medio ambiente. Es algo totalmente hermoso y lo que más se rescata es que sea dentro de la comuna, en San Ramón, que en otros colegios no se da esta metodología. Así que vivimos una jornada de mucha observación, de mucho silencio, de los pilares fundamentales que nos plantea el método Montessori y como siempre con el sello Blesgana que nos caracteriza.